¡Suscríbete! Que había conocido Pero qué tonto fue al volverme a ser La ilusión de tenerte junto a mí Y de mi vida atarla a ti Tal vez todo esto fue un sueño Pero te me fuiste y esta vez si era en serio Pasaré más noches en velo Esperando tu llamada ¡Cuán velo! Yo de velo Te echo de menos Medianoche se acerca Solo ha pasado unas horas y olvidado Tu voz por completo Ayúdame a recordarla de nuevo ¡Ayúdame! Ayúdame 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 ¡Cuán velo! ¡Cuán velo! Ojo de velo Yo de velo Yo de velo Yo de velo Yo de velo Pero también Gracias por ver el video.